Igual, todo el mundo a las manos arriba. ¡Ole, qué bonito! ¡Ole, ole! ¡Ole, gran! Siento que... ¡Más fuerte! Bueno, estamos en directo desde mi Instagram. Mira, para que todo el mundo vea esta noche el pedazo de público que yo he tenido. ¡Arriba esas manos! ¡Saludados, que se están viendo! ¡Cantando! ¡Siento que ya le va a la hora que yo lo siento! ¡Ya le va a la hora que yo lo siento! ¡Más fuerte! ¡Cómo dicen! ¡Siento que ya llega la hora que yo lo siento! ¡Siento que ya llega la hora que yo lo siento! ¡Siento que ya llega la hora que yo lo siento! Bueno, hay un montón de gente viéndonos. Y yo tengo que decir que tengo un público esta noche para quitarse el sombrero de otra vez. ¡Arriba esa gente guapa! ¡Siento que ya llega la hora que yo lo siento! ¡Y cantando conmigo todo el mundo con las manos arriba! ¡Vámonos! ¡Siento que ya llega la hora que yo lo siento! ¡Siento que ya llega la hora que yo lo siento! ¡Siento que ya llega la hora que yo lo siento! ¡Siento que ya llega la hora que yo lo siento! Te alejarás al fin Que dentro de un momento Te alejarás al fin Con el corazón Que dentro de un momento Te alejarás al fin Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento Yo me tendré que vivir Quiero que vuestros tú conmigo Y que no se os olvide Que la húngara estuvo aquí Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento Te alejarás al fin ¿Qué cara más bonita tiene ese niño? ¿Qué cara más bonita? Que cara más bonita yo quisiera enamorarlo Que cara más bonita yo se vea enamorando Que cara más bonita tiene ese niño Que cara más bonita a mí me da Que cara más bonita yo quisiera enamorarlo Que cara más bonita yo se vea enamorando Os quiero hoy, mañana y pa' siempre Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Y no se os olvide una cosa Que mientras todo justo te queráis Aquí estará siempre la otra Que cara más bonita yo se vea enamorando ¡Eso! 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 Tengo que ir Pero piensa que a mí me duele lo mismo que a ti Me tiene que ir Me tiene que ir Pero piensa que a ellos le duele lo mismo que a ti Siento 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 Que está negrado Bien Más fuerte Arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba esas palmas!